El resfriado de colitas. 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 ¡Agua, agua, agua! ¿Vas a venir a nadar? La alberca es increíble. Puedes quedarte aquí hasta que te sientas mejor. Está jugando en la alberca sin mí. Todas las cosas padres pasan afuera. Colitas malitas. ¡Claro! ¡Eso es! No te preocupes, colitas. También pasan cosas geniales en la casa. ¡Vamos a pasar una tarde mágica! ¡Achú! Pero por ahora necesitas regresar a la cama un rato. ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Libro. Varita mágica. Lentes. Tenía mucho polvo. ¡Polvo mágico! Soy la maravillosa maga Cleo. Y tú serás mi asistente, Kukín. ¿Qué truco vamos a hacer? ¡Este! Voy a volverte rosa. Bueno, ¿qué tal si te convierto en sapo? ¿No te gusta ninguno? ¡Haremos este! Pon atención. ¿Cuántos dedos ves? Mira de cerca. ¿Estás seguro? Funcionó la primera. ¿Ves cómo soy una gran maga? Hasta el libro lo cree. ¡Ja, ja! La varita es mía. Hola. ¿Colitas? ¿Qué estás haciendo magia? No hemos terminado el escenario aún. ¡Pero estará listo en un minuto! ¡Magia! ¡Está bien! ¡Ya voy! Estoy lista Cole y... ¿Tú hiciste eso? ¡Que comience la función! Damas y caballeros. Prepárense para ser asombrados por los mejores trucos de magia. Primero haré que Coquín, mi asistente, desaparezca. Nada por aquí. Nada por allá. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Pero qué? ¿Acaso dije desaparecer? El truco era clonar a mi asistente Coquín. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Creo que tienes que tocar a Coquín original con tu varita. ¡Ahhh! ¡Tarán! ¡Dame eso! ¡Yo soy la maga! ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Ser maga es genial! ¡Bravo! ¡Ser maga es genial! ¡Tarán! 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 Otra vez, otra vez. ¿Listos para otra función? Que siga la función. Y lo mejor de todo es que, ahora sé lo que quiero ser de grande, maga.